Hola, mi nombre es Carlos Rodríguez, vengo desde Medellín con mi familia y estuvimos en el Cartagena Plaza. Nos pareció un hotel muy bueno, estuvimos en la Junior Suite del Pico 10, que es como estar prácticamente en la casa de uno. La comida es muy buena, la atención es deliciosa, el pedo es fantástico, estamos muy contentos y con muchas ganas de regresar a Cartagena.